Ok Uff, hoy sí vine esperado hoy, hoy sí Hoy sí Dímelo Morena Hoy vamos a darle un... Un solo, solo Y cuando viene a ver una escuadra ahí Con gente extraña, random Pero... Por ahí se va, por ahí se va Vámoslo, vámoslo Se senta de fin, excelente Hoy sí, hoy sí Hoy es la buena, hoy se va a ganar Hoy sí Mira cómo ando hoy ¡Ledito! Le cierro Ledito Y bailo Bueno, sí que hay gente, pero... Uy Uy mi brother Ay mi amigo Mi compadre Mi tocayo Mi hermano Ese es mi hermano ese Buen comienzo Buen comienzo Buen comienzo Buen comienzo Ya me hay que verlo Espectar Si yo quiera que no me pare que uno de estos El botiquincito Eh, sí Ah no, espérate, espérate Espérate Como loco Ah no Yo no... Yo no sabía que eso botaba Una fruta o algo Pero no Bueno Le dimos debajo el botiquín entonces En cierto Vaya me sayua uno que... Que sabe de eso Y me Revienta No, No, No Pero eso No tenía que prender Hele la porga button button Ay 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 No relajes Loco Che Ja Ah para la otra ser entonces que divina ah tuve eso no bueno también yo la vi la fogata yo porque no quería prenderla se me hizo bonito que estupido andamos chile capuchilin me voy a tirar por aquí hoy siento siento la win la victoria siento la boya la cebolla ay yo no se cual llevar yo creo que me voy a llevar a esta porque yo doy más con ella pero esta va más fuerte ay yo me voy a llevar a esta ay no me voy a llevar a esta no 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 vamos a coger de ella espera aquí coño no se vaya ay esta ay no ay 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 pero esperate vamos a ir pues ay 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 legendario vamos allá andamos gastando cash también vamos ay 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 adiós la que tú quieres ay 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 Ahá, va Te vi bro Te vi bro He 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 No, 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 no. Santa Claus llegó mío Ay, ay, ay Si me callo, acusenme Es que está potente la vaina Ay, fuck you Ay, babosa, me asustas, burra Dale, bro, dame clase, ven Que me dé clase Ay, coño, puto, dada ¿Sabe aplicar? Slow down Ok, ok Bueno, louco C loops Coño, claro Que no, claro исpec évita Respirinda Bien Siento Una 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sorry, no speak English. No. ¡Venga, esto tú me ganas. Eso fue suerte. ¡Ay, coño! Ay Ay ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien en el juego? ¿Cómo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué? 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 Ay, que rollo What? Aceptito oh 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 Espera, espera Así no se puede Sí, 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 sí ¡Ay, tifo! No sé si tú llegas a entender esto, pero Dos más Ay Dios, bro Tengo que aprender inglés ya, rápido No, Dios mío Yo voy para arriba, no te preocupes No, para acá Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok 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 i know they shut off and everybody knows everybody knows oh they get it on the side of the mountain dominican dominican flow okay where are you where are you oh 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 Yo subo, yo subo, no te preocupes Aunque dure un rato No, yo subo Última Finish, ¿oíste? Ya, después te he terminado Ay, papacita Ay, papacita Ay Coño, que rima te cae Bueno Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Gracias 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 ¿Oíste? Eh... Adiós Si Ok Eh... Para la próxima te voy a hablar en inglés Pero... Record y... You too Goodbye El gringuito Sonamos el gringuito Yes, yes, yes Eh... Espero que les haya gustado esta vaina Yo... La verdad voy a... Mantenerme haciendo esto Porque... Si dejo de hacerlo Me da pereza No lo hago Lo suelto Un mes Pan, pan Y lo dejo como el otro canal que lo dejo botado Así que... Muchas gracias por ver Voy a tratar de editar y aprender a... Hacer la cosa lo mejor que pueda Orientarme Eh... Un gusto que ustedes estén aquí Nos fuimos